Y ahora, ahora vamos a estar aquí escondidos. Aún explota la bomba. Ahora explotó, era de una monita. ¡Ah! ¡San de bomba! ¡Gorran! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Esa monita fue eliminada! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Esa es la bomba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Explotó! ¡Ah! ¡La Tora! ¡Ella! ¡Es! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Explotó! ¡Ahora el que tiene la bomba es Fly! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Nooo! ¡Morí! ¡No, chicos! ¡Ey! ¡La Tora! Está hirviendo Ahora ¿Este? ¿La tora? ¡Oh! Vamos ¡Uy! Ganó Dragón Bloop Ahora él tiene que eliminar A tres jugadores Nominaciones El jugador Que va a eliminar Es Dragón Bro Dragón Bro Tiene 60 segundos para nominar A cuatro jugadores Nomina ¡No! ¡No! ¡Uy! Lanto ¿Samit? ¿El pichulón? ¡Aquí no! ¡No! ¡Me nominó! Cuando nominan chicos Significa Que Esos tienen que correr Y hace ¡Te ye! ¡Me lo esperaba! Dice alguien Dice la tora La tora dice que se lo esperaba Y para eso tienen que pasárselo Y Si tres jugadores ganan Uno se tiene que eliminar ¿Qué? Es lo mejor Lanzamiento de Rocket Para sobrevivir Para sobrevivir Tenemos que hacer un cohete Dice Dice que tenemos que hacer el juego Y Navidad de María se va hacia el cielo ¡Uy! La tora está perdiendo Aquí pongo la mía No Esto no estoy esperando Aquí Un cohete Tengo el cohete Ahora me lo pongo Y lo único que me falta Son Esas cosas que tiene el anto Este no Aquí Tengo la cosa esta Digo La cosa del cohete Sí Sí La tengo Bueno Vamos Vivo ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que me falta? Vivo A Vivo 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 Bien, se acabó y ahora van a denunciar a... ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! Bueno, chicos, seguimos con nuestro... ¿Qué va a hacer? ¡Escapa de la pirámide! ¡Escapa de la pirámide! Dice... Tenemos que escapar de la pirámide primero. Cuidado con las trampas. Tres, dos, uno... ¡Vamos! Esta es una... Esta no es... Sí, es esta. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, me caí! Aquí... Aquí... Ahí... ¡Ah, me caí! Aquí... ¡Ah, me caí! ¡Ah, me caí! ¿Ya ganó alguien? ¡Ah! ¡Ah, la isla! ¡Ganadora de delantes! ¡Uy! ¡Alguien dijo noooo! ¡No! ¿Ya ganó una monita? ¿O monito? ¿Puede ser una monita que tiene mi misma cara? ¡Pone agua! ¡Guau! ¿Ese soy yo? ¿Ese monito? ¿Quién es? Eligen nominar a Amino. Salsista 39. ¡Uy! A la Midori. Y... Y... La Torá. Con... Fang... Zeta Zeta. ¡Uy! Con... La Torá y Fang Zeta Zeta han sido para su nombre. Y... La Torá. Bien. Vamos a ver quién gana. Uno de los dos tiene que ganar. Yo le gané a una monita. ¡Hail... Hail Beard! Y lo que tienen que hacer para sobrevivir, todos tienen que buscar una llave, mmmm... Tienen que encontrar unas, tiene que llegar hasta el jugador, tiene que, miren chicos, el jugador tiene que escapar de la cárcel. Los monitos van a comenzar para escapar de su cárcel. ¿Qué pasó? No hay nadie, pero el resto de ustedes su próximo día se acerca pronto. Pone bien, una amiga. Rastro de top de árbol. Completa el cedero en la cima del árbol. Si te caes, tienes que empezar de nuevo. Uy, todos nos vestimos así. Uy, todos nos vestimos así. Uy, todos nos vestimos así. Me caí. Bueno, aún no llegan. Bueno, salto, 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 salto. Uy, la monita se cayó. Uy, me caí. Uy, la monita se está acercando mucho más. Ah, es esa monita. Uy. Escapé. Ah. ¿Ya escapó alguien? ¿Ya escapó alguien? Eh, felicitaciones, Midoriya. Midoriya ha ganado la que quisieron dominar. Ahora, tiene que ser, ¿no? Bueno. No, Samir, ir cuatro y más. Y la torea. Uy, fueron muchos eliminados. Este video va a ser de 120 minutos. Bueno, vamos a comenzar con el juego que van a jugar los demás. Nosotros no hemos participado porque alguien quiso que no me iba a nominar. Así que, uy, go first. Ahora, vamos a escuchar. ¿Estás sobrevivir? Tienen que pasar este puente. Tienen que llegar hasta el área verde. Y el jugador que no llegue va a ser eliminado. Bueno, ya van a comenzar. Uy. Se cayó. Uy. 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 Es la hora de la eliminación. Jordan. Para el resto de ustedes, su próxima desafía se acerca pronto, dicen. ¡Wow! Se acerca muy pronto. La tía Mónica me lo pasó, me lo prestó, yo me lo traje, mamá. Está bueno, tía. ¡Velocidad de patinar! Vamos a acostar. Te va a acostar, mamá. Te va a acostar. Te va a acostar, mamá. Te va a acostar. Te va a acostar. Ya, mamá. Te va a acostar. Amor, ¿va a tomar pesito? Sí. ¿Te va a tomar? ¡Ay! ¿Puedo guardar tu plástico? ¡Sí! Y después, después, ordénalo. Esta cosita es por si quieren jugar cuatro personas, ¿ya? Tienen que jugar cuatro. Cuando jueguen cuatro usamos esa, ¿ya? Esa es la de la casa, ¿ya? Cuando cuatro jueguen. Bueno, chicos, estaba hablando con Mateo. ¡Nominación! ¡Nominación! Chicos, y el que va a ser eliminado será... ¿Alguien pone, me caes bien, chicos? Y ahora... Samir... La tora... Ya, mi cielo. Vamos a poner un cosito. Ya viste. Ir... Vamos a comenzar con los de la eliminación. Ya están todos listos. ¿Qué? ¿Qué? Si nosotros tenemos piernas y no patas, ¿por qué damos patadas y no piernadas? ¡Va a comenzar el juego del parque de labios! ¡Uy! Quieren que yo ahora esté ahí y después va a ser la eliminación del cual. Y Navidad de María dice El jugador que no llegue Sería eliminado Los amigos van a comenzar Con el juego ¿Por qué señor? Si estos donadores son todos por la gente No, el donador de cartas Solo dona juguetes En carayos pelas Y el donador de órganos De su asustino Sería que dona los órganos De su víctima por elcio Ay no, ¿y el donador de Pablo Luchy? No, es bien de natura tan grande Que me rompió todo el piso ¿Fascate yo por decio? Sí señor, le prometo Que voy a preguntar Bien, a ver, el último Hola, yo doy los juguetes Y los juguetes son suyos No son robados Sí, claro, tengo una juguetería Excelente, entonces te vas a regalar juguetes Al caray de mi padre especial Nadie está a punto de llegar al verde O ya llegó Ya llegó Faltan dos Faltan dos Otra vez Si somos lo que comemos Vos te la pasás comiendo boludos Uy, el especial de navidad Y los pica piedras Mira para ¿Por qué tienen un especial de navidad Los pica piedras En la era de piedras No existía la navidad Bueno, gracias por arruinarme Los pica piedras Uy, la tortuga ninja Si una tortuga pierde el caparazón Se queda desnuda o sin casa Uy, yo soy yo No importa Mirá las cosas que pensás Bueno, voy a ver la película de los pitufos Si ahorcas un pitufo Y se queda sin aire ¿De qué color se pone? Ahorcar un pitufo Mirá las cosas que decís Dios, está mal de la cabeza Uy, los X-Men Vos sos un X-Men Que tenés el poder de arruparme los huevos Y ahí tenés otra cosa Si el profesor X podía mover todo malamente ¿Por qué no movía sus piernas? Ay, bueno, dejá No, la tora La tora, no Pero van a cambiar No, soy un imbécil Mamá, me voy a la perujería Pero si te cortaste ayer, espero No, pero me cortaron re mal Tengo que ir a otro Pero si ahí cortan bien No, pero en esta corta mejor En esta corta mejor Ahora, de todo, les quiero comentar Que estoy sacando mi línea de NFT Que significa... No, estoy haciendo mi video Bueno, no importa Lo que quiero decir es que salen 5.000 dólares cada uno Porque les pagué a los mejores Algo de este El dinero de oro Sí No, 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 no ¿Me lo pones? ¿En la pieza? No, ahí ¿Me lo pones? No, no ¿Cómo si? ¿Cómo si? ¿Cómo si? Tap o presiona ¡Pasito! Se gusta un fancito así, mamá. ¡Van, pa! ¡Van, pa! ¡Van, pa! ¡Van, pa! ¡Van, pa! ¡Uy, Frank! ¡No, no! Aquí estamos conversando con un amigo. Ganó Franks. Él tiene que eliminar. Franks tiene que eliminar a las personas. Sí, sí, está de abajo. ¿Por qué quieres ir a catar vino? No, papá, catar vino. No, algún día te he catado. ¿Qué es lo que quieres ir a catar vino? ¿Qué es lo que quieres ir a catar vino? ¿Pero sabés lo que vale un viaje a catar? Ay, por favor. ¿Santé un mes? Tienes que nosotros lo mismo cantor desde el año 2019. Bueno, tampoco para que se pongan así. Me pareció algo lindo para hacer. ¿Cuándo van a traer esas capas? ¿Cuándo van a traer esas capas? ¿Cuándo van a lavar el auto? ¿Cuándo van a ir a abrirme la cerveza? ¿Cuándo van a traer esas capas? ¡Oh, no! Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, chicos. Espera, todavía estamos grabando. ¿El reloj? ¿Dónde llegan los verdes? El que no llega, pierde. Así dice Navidad de María. ¿Por qué tengo que tocar la C? Que si toco la C, ¿qué pasa cuando toco la C? ¡No, no, no! No, chicos, vamos a perder. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Oh, me eliminaron! No, no, no. Bueno chicos, creo que hasta aquí va a quedar el video, espero que les haya gustado, adiós.